mantener esa independencia, aunque les hayan nombrado por parte de un acuerdo político, en este caso el señor Gabilondo, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero creo que vamos en buena dirección si deciden investigar lo que ha ocurrido aquí. Porque es sumamente grave, y ya no digo el hecho de que no quieran que haya una comisión de investigación en la Generalitat de la Comunidad Valenciana, porque sabemos a lo que llegan estas comisiones. Estas comisiones son un paripé y estamos viendo ahora mismo la del Congreso de los Diputados, como es un teatrillo que en el fondo no sirve para nada. Me parece muchísimo más grave que hayan querido bloquear a la justicia, es decir, que no hayan colaborado con la justicia en algo sumamente grave como el acoso o el abuso de menores. Es un tema sumamente serio. Y la política ahora mismo en España no está para permitirse en temas tan turbios y tan sórdidos, como has dicho al iniciar esta conversación con Carlos Cuesta, no está para permitir que haya ningún atisbo de dudas en que en este tipo de cosas hay que exigir la máxima transparencia, colaborar con la justicia y que se esclarezca lo que ha ocurrido aquí. Entonces, sinceramente, si el defensor del pueblo está dispuesto a averiguar lo que ha pasado, oye, yo no voy a hacer que me vaya a criticar al señor Gabilondo y que vaya a criticar la figura del defensor del pueblo. Creo que hay que seguir adelante, creo que se ha mirado para otro lado durante muchísimo tiempo, sobre todo en la Generalitat Valenciana, creo que el Partido Socialista puede tener un pacto con compromiso, pero ese pacto, señores, no puede llegar hasta ciertos niveles, no puede llegar a mirar para otro lado cuando hay casos de abuso de menores, además con sentencias en firme que habéis mencionado, ratificada, hasta en dos ocasiones. Es decir, es un tema grave y no podemos decir que, oiga, o sea, es normal que un partido político intente tapar cosas dentro de su partido porque no se haya gestionado bien una determinada cosa, porque no hayan podido atender en un determinado momento una necesidad pública, pero oiga, estamos hablando...